No, me te dije que me compréis una boca, pero ya, ya, dos dólares. Si no tienes todo, yo me quedo con la sandía. ¿De qué otra? ¡Oye! Sandías. Sandías. Ya, pues. Buenas. Hola, disculpe. Deje de sentarme un ratito que estoy cansada. No, 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 no. Está haciendo mucho sol. Amigo, te ofreciendo mi sandía. Mire, no sé si... Cómplenme uno, o si le gustan las dos. Ay, qué modo. Lo que pasa es que, mire, he estado camino y camino, y me he comido, tengo sed. Pero eso no es otro problema. Yo voy a apoyarle, mire, tiene dos sandías, güey. Son dos, mire. ¿Cuál es la grande? ¿La de aquí o la de acá? No, tú me dijiste que no tenías plata. Yo te pedí una hueco y me dijiste que... No le da pena, yo hace mucho sol. No, 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 no. Sí, mire, si usted elige esa, yo voy donde el chico que vende los mangos, y me presta ahí, ya se la doy a viajar. Yo te voy a apoyarle, jeza. No, yo le doy a la plata. ¿Esta o esta? No sé cuál le gusta. ¿Cuál de la dos? No, tú me dijiste que no tenías plata. Yo tengo plata, mire, mire. ¿Cuál le gusta, esta o esta? Bueno, si te calabas esa molina, pero yo quiero esta. Pero tú me dijiste que no tenías plata. Entonces, ¿viste? Yo te voy a pedir una hueco y me dijiste que no tenías plata. Pero puede tomar, mire, puede tomar. Ariel, por favor. Pero mira, guau, mire. Ariel, yo te dejo con ella, que tú te quedes ahí. Pero no, chico, te cambió. Pero no pasa nada. Lo estoy vendiendo, estoy haciendo algo sano. Mira, yo... Pero está muy coqueta. Yo le voy a comprar una, yo le voy a comprar una. Ariel. Yo me voy con esta. ¿Esta? Sí, esa. Pero la puede... Yo si te quedas con ella, yo me voy. No, ¿cómo te vas, mi amor, entonces? Te pedí una hueco cuando me dijiste que no, 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 no. Yo si te quedas con ella, yo me voy. No, mi amor, ¿cómo te vas a bajar solo? No, me la vas a dejar con ella. Pero yo te dije que me compró una hueco. Pero ya, ya, dos dólares. Se la ven. Mira, dos dólares. Y las dos por cuatro. No, no, no. No, 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 no. Pero mira, son jugosas y son muy... No, me dijiste que no tenía plata. Voy hasta a jugar con ella. No, 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 entonces yo me voy. Pero te quedas con ella. Bueno, si usted no quiere, voy a apreciar, porque todo el mundo se pone con la sandía. Ya, déjala que la voy a llevar. ¿Usted no quiere aprovechar o me voy? Déjala, déjala, no. No sé, yo me voy. Pensa, pero a ver. ¿Cuál le voy? Yo quiero ver. Entonces yo me voy. Ya, cójala, cójala. ¿Usted quedas con ella? ¿Usted quedas con ella? No, pero ya... ¿Usted quedas con ella? No, pero yo me voy. No, pero que sonríe. Así que por favor respete, por favor. Pero escúchame. No, 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 tiene que respetar, yo estoy aquí. ¿Ya vas a comprarme sí o no? No. Yo sí la voy a comprar. Entonces yo me voy, tú lo has comprado y yo me voy. ¿Me quedas con ella? Ya, pero si quieres las dos. Sí, las dos. Ah, ¿te piensas con ella? Me voy a comprar. ¿Te piensas con ella? ¿Te piensas con ella? ¿Pero qué? Bien, bien. ¡Ay, mira, por favor! ¡Ya! ¿Qué sonido? ¿Tú te gusta? ¿Y si no quieres todo? Yo me quedo con la sandía. ¿Te quedas con ella? No, yo no sé, ¿por qué quieres ir con ella? ¿Te quieres ir con ella? Pero ya. No, amiga, respete. ¿Qué le gusta? Mira, amiga. A mí te respeto, por favor. Déjame mi nombre. Pero. Amiga. Oye, pero no la bote. Oye. Amigo, páguemela, yo no sé. Mande. La dañó. Dañó la sandía, pero me la voy a comer. Así que vamos a comerla, mire. Vamos a lavarla y vamos a comerla. O la vamos a repartir aquí con los señores que trabajan. Así que vamos. Ya que la chica se fue brava y me la dañó. Tú ganaste 100 dólares. ¿Cómo? ¿Qué es lo que fue esto? ¿Pero qué pasó? Y así que vamos. Vamos a buscar una pareja. A ver quién se quiere ganar. 100 dólares. Vamos. Acá hay una de... Pero ojalá que quiera participar. Hola, disculpe. Disculpe. Lo que pasa es que estoy buscando una pareja. Quien quiera participar. Tengo 100 dólares. Ya, lo que tiene que hacer es, yo voy a ubicar esto y usted lanza la pelotita. Depende, si lanza una, 10. Si lanza dos, tres. Le voy a dar... Sí, le voy a dar... ¿Cuánta oportunidad? Ya, cuatro. Ya, depende. Ya, la primera vale 10. Si usted... Usted hace la segunda, 20 y así. Si fue ganaste 100 dólares. Ya. ¿Participa? Sí. ¿Sí lo deja? Sí. Vamos con la primera. ¿De la tana? Sí, desde allí. Vamos. Bien. Ya. Va bien. Ponga un poquito más atrás, un poquito más atrás. Eso, ahí. Y ahora sí. Usted ha estado mirando a otro lado, porque mira, ¿ves? Es aquí, no nos... Vamos a repetirlo. Amigos, no es acá. Acá arriba. Es aquí. Ya, vamos ahí. Un poquito más, un poquito más atrás. No. Atrás. Eso, ahí. Estoy viendo, amiga, mía. Ya, venga. Y ahora vamos a hacer aquí. Pero pongas un poquito más. Se puede agachar. Ok. Eso, ya va a dos. Vamos. Ya como que me muevo un poquito para que... Mande para que se motive más. Vamos. ¿Por qué se tiene que motivar? Vamos. Solo es un reto, solo es un desafío. Ahí. Uy. Ahí. Sí. Vamos. Uy, tiene buena puntería. Mire, se lo puse aquí y le dio. Tiene buena puntería. Su novio. Y aparte está muy guapo. Ya, sí. Ahora sí. Vamos. ¿Cuántas vamos? Tres. No. Tres. Ya, vamos la última. Ya, tienes que... Mande. ¿Cómo? No. No. Vamos. Ahí. Pero, ¿qué pasa? Falta una. Falta una. Ahí vamos. Prepárate. Ponte un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Delejito, delejito. No. Y ahí. Vamos. Ahí. Pero vamos. Falta una y te ganas. Ya, una más te doy los 100 dólares. Una más te doy los 100. Ya vamos. La última. Espérate ahí. Ahí. Y ahí vamos. Ya, sí, sí. Vamos. Ya voy, ya voy. Ya voy. Va. Bien. Ya, 30. Va 80. Con una más y listo. Ya, la última. Vamos. No. No. Vamos. No pasa nada. No, no, no. Ya, 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 ya. Ya. Mira lo que estás haciendo. No, pero no estoy haciendo nada. Tienes una pal... Vamos. No pasa nada. No, no, no. Vamos ahí. Pero ya. No. Ya, ya, ya. No, no, no. Mira el choco que estás haciendo. Es un juego nada más. Todo el mundo está mirando. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Es una broma. Voy a ver a su ex novio.